Música 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 Ahora me quites consuelo, agua que esté cayendo, agua que esté cayendo, y el sangre de broño del pan en cielo, ahora me quites consuelo, con estreno con los cuantos, agua me quites consuelo, y aquí en el parque la espero, ahora me quites consuelo, la espero porque la quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.